Tengo el de la casa, tengo el de la casa, otro más, otro más, otro más en la casa, otro más en la casa, otro más en la casa, bueno, bueno, bueno. 1400 metros, más lejos que eso no nos podemos tirar. Cierdito, mano, pero lo voy a seguir llorando. ¿Quién dijo que estoy llorando, cabrón? Que más lejos que esto no nos podamos tirar. Creíla, que no hemos durado más de un minuto en ninguna partida. Por eso digo que si no ganamos ahora, no sé qué vamos a hacer. Tendremos que pedir que nos presten la Season 10 a jugar allí. No, no, yo voy a jugar. Si me encojono ya mismo, voy a jugar para allá, para el carajo. No, no, ya mismo me voy para GG. Aquí. ¿Para qué? Para el barrio de los brazos, que se enrola todo. Para el barrio de los brazos, que se enrola todo. El Joder cojo el cojo. Llevo bendita, por si alguien está jodido. ¿A alguien le interesa una shadow bomb? Tengo un mini, tengo un mini. A mi me sobra uno. Yo tengo los sixpacks. Yo también, yo tengo un par de sixpacks. Yo uso el mío y me llevo los mini, dejo las vendas entonces. Que van a hacer en el medio, en el árbol grande. Yo estoy aquí, ya. ¿Estás ahí? ¿Quién falta? Voy. Coli, llegale. Voy. Todos tenemos, cabrón. Vamos. ¿Ya? Ya. 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 Ay, me tropece, eh. Ay, virgen. Yo tengo un mini que me acaba de cargar. Acabo de soltar ya aquí. Yo tengo... Puedo cargar dos mini más. Yo lo marqué. Tento el infantil rifle y me llevo. Necesito una escopeta, muchachos. Aquí tengo tres mini más. Ya sé que alguien dejó una escopeta. Voy a cobrar esos tres mini. Yo marqué una, yo marqué una pende allá abajo. Aquí tengo un tres más. Cabrón, no puedo cargar todos los mini. ¿Qué es esto? Uy, mira el cobrecito que ustedes nunca comen. Eh. Cuatro viertes para caer ahí. Ay, mamá. Vamos cabrón. Vamos cabrón. Vamos, cabrón. Puedes saltar. Cogete el mismo daño, cabrón Hice lo mismo que tú Me tropecé del burlo y me caí La hace pendejo Hablo colito, ese material Para coger un cofrecito No, lo maricón Es que ella es manco, papi Pero las piernas no le fallan Las muñecas de este cabrón Cogen bien rápido, maldito Lo que no le funciona Pero cuando es para pelear le fallan Lo que no le funciona Son los teos para los gatillos Lo demás le funciona Uy, ¿por qué ustedes se hicieron daño? Nos caímos ¿Qué es lo que tengo aquí? Oh, yo tengo de Chuck Splash Vengan acá Entonces Acá está el mismo Yo tengo tres Ahí viene Hey, aguanta, aguanta Me gustan los Splash ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lleganle, maaaano Dale, tíralo Gracias Prefiero esos Splash mil veces más que el Chuck Yo creo que los polvió Uh, enemigo, enemigo En la casa En la casa En la casa arriba En el techo Uno Fáltalo ¿Se va? Nos vio, nos vio ¿Está mirando para acá? ¿Nos vio? Sí, sí Sí, nos vio Vio una explosión por acá atrás Como si hubiesen jodido una estructura o algo Coño, yo tengo materiales Pero cuando se acaba la partida Entonces yo me cambié de internet Para que Pues eso dejo el Cabrón Encima del granero hay otro más Cierto, me está disparando ahí Tengo el de la casa Tengo el de la casa Otro más, otro más en la casa Otro más en la casa Otro más en la casa Buena, buena, buena Hay otro squad Hay otro squad El que está en la granja No tiene escudo Se lo quite completo Bueno, bien jugado ¿Quién cayó? Alí cayó Cincuenta y cuatro Y cincuenta y cuatro Dejepso Ok, toma Aquí hay un meki Ok, sube Bien jugado Aquí hay un meki Date el meki Ok Yo tengo los splash Ven acá Ven acá Dale, suba O yo vieno Oh, el panel, el panel El panel ¡Súbalo, el panel, el panel! ¡Súbalo, el panel, el panel! ¡Súbalo, el panel! ¡Súbalo, el panel! Aquí hay la escalera Al fondo Tuyo, tuyo, tuyo Y me mata, mano ¿Qué? ¡Hostia yo! La tengo, la tengo Chicos, mano pero escuchar al tipo de si es para abajo para aquí no escucho nada y brinco brinca el primer tiro me lo llevo yo y estamos los cuatro y yo me llevo el tiro tengo unos minis para ti este yo amo y un 50 de ahora tengo que ver si me da tiempo a ir a la caja la caja está casi fuera de un minuto me voy a ir a coger el jodio rucupiendo, a ver vamos contigo no cojan para zona, cojan para zona mira la zona que leo está pichea eso, el que no coja para zona se jode vale que el jodio está ahí cogemos el slip pero dale no como mierda tengo que coger el loot, tengo que coger el loot coli déjalo ahí yo lo cojo de camino tengo aquí un espacio vacío también mira yo amo lo que te gusta aquí estoy aquí, estoy aquí, llevo una de esta, llevo la de esta que es la mía, llevo esto, estamos 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 y los minis, gracias coli por los minis tengo yompa, tengo yompa, vamo 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 mira que hay un par de cosas más este yomo estoy aquí, estoy aquí la pistola azul se la llevaron no, vamo si, ya estoy, ya estoy si tengo un 50 aqui me los voy a dar Jomo no, 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 no needse, no, no, es suficiente talue, 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 talue eso ya se lo deje a Jomo voy a tu, parecido a este grupo istiamo a tiempo no cojas um, vamos coger el slip, vamos pa alors en el slip plays canaires Uff, el poco me jodan Cojan el sleep, vámonos Lo que necesito es bala Cuando lleguen me voy a bajar para que me den bala Pues estoy 30 a 1, 30 Yo no tengo bala de escopeta, ahí tengo una escopeta Yo tengo una bala de escopeta Paramos aquí en esta casa Dale Dame lo que me vayan a dar, que estoy aquí Balas por lo menos, bala de M4 necesito Bala de M4 Estoy contigo, estoy contigo Contro un sleep, yomo, toma el sleep Voy para allá Gracias kid Estoy aquí, estoy aquí, suelta Gracias Voy para allá, voy para allá el sleep Tengo dos launchpads ¿Dónde carajo está el slurp? Abajo, abajo Eso voy Gracias Gracias, ya estoy bien de luz Bastante bien de luz Muchas gracias a todos Materiales Materiales que necesito coger Perlitos los materiales tenían como 500 de madera Para las muñedas Por favor, entre mi ¿Alguien puede cargar esto? Me lo puedo llevar Tendría que soltar algo Tengo 3 mechis y 5 minis No, 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 no Yo suelto algo, yo suelto algo Aquí hay, aquí hay minis también Puedes cargar 6 Puedes cargar 6 Puedes uno más Ya me lleva el slurp Toma, 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 toma Llévarme esto, déjale esto Gracias, ya, 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 con eso yo brego Aquí hay minis Tres minis, pero no los puede llevar ¿Qué vas a hacer? Ya estoy full La zona, la zona, la zona La zona aquí está duro Estamos full Construcción Construcción Enten 28 Si, lo vi No se duerman aquí en Megamall Que la gente campea aquí Ok, cuidado con metiéndote dentro de las casas, manín Que te va a llevar un susto Coño, cabrón Fui yo, el tiro fui yo sin querer Tengo gente, en la 15, cogiendo para acá Mira esa construcción Mira esa construcción Si, está ahí Está ahí De carajo Esa es la pelea de la construcción No le da caso, no le da caso Vamos a campear esto Que van a venir a heavy build Vamos a campear este edificio aquí Cojan el Megamall Venganse Vamos a coger el Megamall Uh, me lo que hay aquí cabrón Para mí La tengo Sorry, ya la cogí Para mí Dale, dale Me cabe Me cabe esa 5 bendita Voy para allá Hay un 4-by aquí cabrón En el arcade Coñeta Eh, cuando viene Esa 4-by ya la cogí Oh, en aquí Hay un 4-by también, yo creo Si, hay que usar el Handbaker El Handbaker Voy para allá ¿A dónde? Abajo en la cafetería ¿A dónde tiene que estar por aquí o abajo? Abajo, abajo, abajo en la cafetería Ah, aquí, perdón, aquí Aquí atrás ¿Dónde? ¿Contigo, Key? Si Me gusta este Handbaker, mira Voy para allá Voy para allá Voy para allá Es que ahí lo tengo que... No tengo que estar... No tengo que estarlo buscando Mira, mira Yo vengo aquí, le doy a la rueda Y... Uh, me lo puse Ah, no, tengo el restaurante Cabrón, ¿dónde está? No caen Si cae es un alien A ver, me tengo escalado Y ya Ya estamos Es que subí la quejía para... ¿Alguien tiene trampitas? ¿Va poner un par de trampitas por ahí? Nada Tengo materiales Mira, cabrón Mira, cabrón Mira, cabrón Por aquí Eso no rompe, eso no rompe ¿Qué es la puñeta? Me quedan las millas Yo voy para allá a matar a ese pendejo Uh, yo quiero esa, esa, esa Esa, esa, esa Ellos quieren ir también Uh, son dos panas Necesito ayuda Cuando quiera dispararle ¿Qué hay? Confianza Son dos, son dos Se va uno Adentro, adentro el edificio Adentro el edificio Adentro el edificio Atrás, atrás, atrás Ostia A la mía, que busco la pareja ahí los bloquee Era para que nos mataran Viene otro squad Viene otro squad Viene otro squad Llegando Ajiba, ajiba Ajiba, está ajiba Bloquearon a Kory afuera Me cago en ese dios Cuñeta Poniendo trampa Es que ahí no te duerma Que puedes tener un sustito Vete quieta, cuñeta Toma, toma, toma Yo tengo, yo tengo, yo tengo Ponte a pelear, ponte a pelear Yo me cubro aquí Hay gente por ahí Hay gente por ahí Hay gente por ahí No te duerma Estamos, estamos Estamos todos vivos Ocho personas Ocho personas Buena, buena, buena Buena, buena Quedan cuatro Yo no tomo Tengo mini Oh no No ¡Puñeta coño que no era! No Están aquí afuera Están aquí afuera Están ahí, están afuera Están ahí, están afuera, afuera, afuera tumbaron a alguien ¡La puerta, la puerta, la puerta! Ya lo apelitan Salgo, salgo doy la vuelta Flanqueo, flanqueo, flanqueo Me lo compran todo Me lo compran todo Estos cabrones cogen cuantos tiros, no me jodas Hay dos pompadas y le quita escudo a los dos Maté a la negrita y ya la maté, que bien la zona, me tengo que ir para el carajo Mala mía Colly, no te puedo que vivir, pues estoy Tranquilo, por ahí hay un lado Hay dos, está aquí abajo, está aquí abajo, está aquí abajo Sí, pero tengo que salir Son dos, tres, son tres Mira para tu mano, olvídate, busca seguridad Yo tengo launchpad, pero tan pronto me muera si puedes Chacho, si es que estoy bien jodido de vida y todo Cuidado con lo apropiado Y al otro no viste, 86 manos y la escopeta esa Si hubiese tenido la comba choco, lo mataba Eso fue un hecho y le hice 80 Con la mierda táctica, que la eliminen también Jugando con tantas copias Sonidos 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 Gracias por ver el video.